¿Cómo les va? Buenas tardes. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, Inche. ¿Qué tal? Un feliz año para todos ustedes, Am. Buenas, Inche. Que este 2021 venga cargado de paz, dicha, felicidad y salud. Sobre todo, salud para ustedes y todas sus familias. ¿Qué tal? ¿Cómo recibieron el año? Mientras yo voy abriendo todo lo que hay que abrir. Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo recibieron? ¿Hicieron caso a lo que se les pidió de no salir de la casa? ¿No reunirse con más de 10 personas? ¿Usar la mascarilla? Incluso estando en la casa con quienes iban. ¿Sí? ¿O nada que ver? No, sí, Inche, todo tranquilo, la verdad. ¿Todo bien? Sí. Quedados en casa. Me alegro, sí, me alegro porque estaba viendo el noticiero ahora mismo y la cantidad de casos está muy grande. La vacuna todavía va, o sea, ya hay vacuna, pero está lenta. Bueno, avanzamos. Poquito a poco vamos avanzando. Bien, Orgánica 2. Que les iba a contar ayer en 3. Hice el lanzamiento oficial del canal secundario de YouTube del llamado Teaching Pablo Araujo. No sé si es que alguien vio alguna, algo en la red es. Química en la industria textil. Ya. A ver, ya les cuento. Si es que no han visto, ya les cuento. Recordarán ustedes, chicos, que aquí en el espacio del aula virtual. Ustedes tienen algo llamado clases. Y en clases tienen acceso a las grabaciones de las clases. Usted le da un clic aquí y se le despliega, no es cierto, la lista en la cual están cargadas todas las clases de Orgánica 2 de este semestre. Fíjate, está cargada hasta la de la última clase que tuvimos, ¿sí? Del 23 de diciembre, desde nuestra primera clase, ¿sí? Esto está sobre este canal secundario que les mencionaba a ustedes, el Teaching Pablo Araujo, que ya te digo, tuvo lanzamiento el día de ayer. En el cual están cargadas todas las clases que he dado y que he grabado fuera del Microsoft Stream. Recordarán ustedes que al inicio del ciclo académico anterior, cuando nosotros le poníamos grabar aquí en el Teams, estas clases se iban directo al Microsoft Stream y ahí quedaban grabadas y todo perfecto y todo muy bien. Usted podía ingresar al Microsoft Stream con la contraseña de la universidad y podía ver las clases. Pero pasó que a finales del mes de agosto del año anterior, se dejó de grabar, o sea, uno le ponía a grabar a la clase y se grababa momentáneamente por máximo 20 días en el Teams, lo que está pasando ahora. Entonces, ya no se cargaba en el stream y, pues, se iban perdiendo las clases. Entonces, me bajé los archivos que pude recuperar. Fíjate, tengo archivos de la Química Orgánica 3 del 2020. Aquí podrías tú, en esta lista de reproducción, tú podrías ver algunas de las clases de lo que logré recuperar desde agosto de la Química Orgánica. Ya están colgadas aquí. Y también hay unas clases de cálculos básicos, déjame ver, del ciclo anterior. Aquí está, mira, Cálculos Básicos 1, que está cargado también unas clases de Cálculos Básicos 1, o 10 videos de lo que es Cálculos Básicos 1, ¿no?, del ciclo anterior. Mientras que de este ciclo académico, chicos, estoy cargando todas las clases, las de Orgánica 2, que ustedes las ven aquí, que es la lista de reproducción que les lleva el Moodle. Aquí están todas las clases. Igual se van a cargar la clase de ahora. Están cargadas también todas las clases de Cálculos Básicos 2, que está aquí. Que también las personas que toman cálculos conmigo las pueden ver. Están todas las clases cargadas. Y también están cargadas las de Metodología de la Investigación de este semestre, ¿verdad? Las cuatro clases que tuvimos en diciembre. Y están cargadas las clases de, uh, ¿dónde estás? Modelización de Sistemas Complejos. Que aquí te voy enseñando paso a paso lo que es el error. Entonces, son los videos en bruto que salen de aquí, de la plataforma. Es decir, estoy grabando ahora esta clase, ¿verdad? Y después me descargo el archivo y lo cargo aquí en las listas de reproducción. ¿De acuerdo? Y este es el canal secundario de quienes habla. ¿Sí? Porque el canal principal tiene como mil, mil ciento noventa suscriptores. Que tampoco es mucho, pero bueno, es algo. Y este canal secundario, ya te digo, se cargan los videos en bruto. ¿Sí? Entonces, he tenido una buena acogida en las redes sociales. Lo cual me anima mucho. Se los voy a enseñar ahora. ¿Sí? Y algún día vamos a hacer la prueba, chicos, de cómo es esto. A ver si hacemos una transmisión en vivo. Es decir, mira, ayer fue lanzada la campaña con el teaching Pablo Araujo, con el video y he tenido, pues, bueno, doscientos veintiséis. Y los comentarios son muy buenos. La verdad es que los comentarios son muy buenos. Que alientan a seguir, ¿no? Alientan a seguir. Ex-alumnos de la facultad, que ya tienen alumnos, etcétera. Es bueno, ¿no? Porque hay muchas personas de que no tienen la posibilidad de estudiar por X, Y, Z motivo, ¿no es cierto? Y, pues, bueno, las clases que vamos dictando con ustedes están ahí. Entonces, me gustó la respuesta que hubo en las redes, les soy sincero. Y es por eso que dije, bueno, si la respuesta está súper chévere aquí en las redes, ¿por qué no ver si es que se amplía un poco esto? Y empezamos a hacer transmisiones en vivo. Es decir, por este canal de YouTube, ¿no? Entonces, las clases se dan en vivo. Y tú podrías seguir las clases. Entonces, tú que no te lograste conectar al Teams, se te colgó el Teams, o qué sé yo. No estás en casa, bueno, etcétera, etcétera. O sea, todo puede suceder, ¿no es cierto? Y la idea es poder compartir esto con ustedes, ¿no es cierto? Y, pues, con quien más lo necesite. Así que si le pueden dar ahí a distribuir esto en las redes de entre ustedes, pues, sería genial. ¿De acuerdo? Bien, esto entonces como primer punto. Segundo punto, hoy día tenemos tres horas de clase, ¿no es cierto? Y, claro, todavía no he recibido la notificación del Centro de Química para ver cuándo empezamos las clases con ellos ya formalmente de laboratorio. Recordarán ustedes de que les había contado de que en el Centro de Química lo que están haciendo es preparando todas las prácticas en base de las guías de prácticas que les envié por correo electrónico. Y, pues, ellos lo que están haciendo es haciendo los videos instruccionales de esas prácticas para poderlas realizar con ustedes. Entonces, mientras los amigos del Centro de Química no me den una luz verde, ¿verdad? Seguiremos con nuestros laboratorios en casa. Entonces, ustedes están ahora, ya deben estar, ya deberían haber terminado la práctica esta de orgánica en la de la extracción del colorante natural, ¿verdad? Aquí en el laboratorio. Además, ya deberían, déjame ver, extracción de colorantes naturales. ¿Para cuándo estaba esto? Ah, para el lunes 12, para la siguiente semana, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? El día lunes tenemos tres horas. Una hora que va de dos a tres, que es esta, y la otra que va de tres a cinco, que es la de laboratorio. Pero, mientras el Centro de Química no nos dé esa luz verde, la propuesta es, qué sé yo, hacer una clase de una hora y media, una hora cuarenta y cinco, en el cual usted me va compartiendo si es que tiene alguna duda de la práctica que le envíe a hacer a la casa. Y luego hacemos ya la parte teórica de la clase como tal, ¿no? Entonces, con esto empezaríamos. No sé si tienen dudas. Me gustaría recibir de ustedes, de tu alimentación, de cómo les fue en la extracción del colorante natural que están haciendo en casa, cómo les fue con las pruebas del secado. O sea, no las pruebas del secado, sino después de la extracción. Tenían que dejarle ahí a la, que se evapore el solvente. Y luego, pues, esa como pastita, pues, ya hacer la prueba del color, ver si es que se les destiñe, no se les destiñe, etcétera. Les escucho, chicos. A ver, Denise, Diana. Sí. Bueno, yo hice el procedimiento así, tal cual. Me salió en la servilleta el tinte, pero, o sea, bueno, digamos que me manché al momento de haber traspasado al filtrar y se manchó mi blusa. Y al momento de lavarla noté que el tinte salía muy fácil. Correcto. Entonces, quiere decir que es un colorante que no tiñe bien, o no sé cómo definirlo en esa parte. Sí, correcto. Sí, muy bien. Bueno, recordemos de que cuando se habla de la tensión de los textiles, hay que ver el tipo de fibra y el tipo de colorante, ¿no? Entonces, posiblemente para el tipo de fibra de la que estaba hecha tu ropa, qué sé yo, era polar, no polar, era sintética, natural, yo no sé. Y el colorante, pues, habrá que, o sea, no sé con qué te manchaste. Entonces, si no se pegó el colorante a la fibra, pues, básicamente la respuesta está en la química. ¿De acuerdo? Sí, con la química. Los colorantes van con todas las fibras, evidentemente, ¿no? Y hay diversos químicos que se les va acompañando para que se dé el proceso. Pero bien, está muy bien. Pero, ¿cómo le fue el color? ¿Se ha ido perdiendo el color de la servilleta o no se ha ido perdiendo? No, no se perdió. Bueno, las primeras líneas que le puse, sí se perdieron un poquito, pero de ahí, como le concentré más en una raya, ya no se ha perdido en los varios días. Vale, perfecto. No olviden también de que están todos invitados a hacer un pequeño videíto de máximo 240 segundos, 200, dos minutos 20, sí, 240 segundos, 200 segundos, en el cual explican cómo les ha ido en su proceso. Y, pues, eso, hacemos una tuiteada general la próxima semana, que ya se acaba la, que ya se acaba la práctica, ¿no? Para ver cómo les va con eso, que es también adicional. Bien, más retroalimentación. No sé si alguien más me quiere contar algo de lo que, cómo les ha ido en el proceso, cómo les va. Si alguien tiene ya fotos tomadas, que quiera compartir la pantalla, levánteme la mano, por favor. Bueno, pues, para darles la opción de ser moderadores y poder presentar contenido en el curso. Melena y Brigitte, le escucho. Bueno, yo hice lo de la mora y le hice la extracción en el alcohol y en el agua. Y al momento de ponerle en la servilleta, noté que la tonalidad del tinte en agua es más morada y en el alcohol es un poco más rojiza. ¿Eso se debería al pH? Sí, correcto. Eso se debe al pH. Muy buena respuesta. Y son antocianinas las que salen de la mora. Entonces, sí, en las antocianinas, pues, tienes esos cambios de colores por más variaciones en el pH, ¿no? Muy bien. Buena observación. Gracias. Bien, más cosas. Más retroalimentación de cómo les va en la práctica. Paulina Vigail, dígame. Doc, buenas tardes. Yo tenía una duda. A mí me tocó hacer con la extracción de las moras, pero así, o sea, mis compañeros me decían, yo les pregunté a los otros grupos, y ellos me decían que sí, cuando le filtraron, sí se les hizo como un poco más de espeso. Pero yo los días que estaba haciendo la parte del filtrado y el secado, no hizo mucho calor, digamos, más bien pasaron los días fríos. Y no se me hizo muy como pasta, sino más bien como una agüita, como cuando se disuelven los jugos. Algo así. Entonces, pero, le hice la prueba del color y no se sale. Entonces, no sé si es que tengo que esperar a que se seque más o le dejo ahí y ya está realizada la prueba del color. ¿Por qué no se ha salido? Yo le hice en una toalla lavable, en las que son de cocina, y se fijó súper bien. Ni siquiera porque se le moja, se sale el color. Ah, está salido. Mira, a ver, aquí hay dos cosas que me gustaría comentarte. Primero, una vez extraído el colorante, no sé si tú tenías que ponerle, sacarle del frasquito y ponerle ahí a que se seque. Pero claro, como los días han estado fríos, ese proceso te va a durar más. O sea, es decir, te vas a demorar más hasta evaporar el solvente. ¿Qué causó la extracción del colorante de la mora? Una. Dos. Se hace espesito esa sensación de aumento de la viscosidad que nosotros, en términos normales, le llamamos espeso. Es porque la viscosidad han cambiado. Recuerden que la mora especialmente, bueno, no es la única de los materiales naturales que ustedes estaban utilizando, pero la mora, en este caso, pues tiene azúcares. Tiene azúcares y los azúcares tienen esa característica de, llamémoslo así, de hidratarse más por la cantidad de baches que tienen y eso causa la sensación de que está como más espesito, ¿no? Sí, pero de ahí no, o sea, si está un poco más líquido, significa de que no se han aglomerado tanto los azúcares que tenías en tu muestra, no pasa nada. Y claro, eso te va a facilitar en cierta parte el secado hasta que se haga la pastita. Y muy bien, o sea, si ya le hiciste la prueba sobre el paño de cocina que me dices, ¿no es cierto?, que habrá que ver la fibra que es, pues, y no se fija el color y no se sale el color pese a que se le lava, ¿no es cierto?, pues significa de que la afinidad está bastante buena entre la antocianina que salió de la mora y la fibra, ¿no? Entonces, ahí podrías tener una idea, más o menos, de qué es la fibra, si es que es polar o no polar, en función de ver la antocianina, ¿no? A mí me da la idea que será una fibra polar. Entonces, eso, pues, da una buena idea, o sea, no una buena idea, sino una noción de más o menos cuál, qué proceso de teñido ha sido. Pero bien, muy bien, gracias por la observación. Más cosas. Más retroalimentación. Cosas que me quieran contar de su proceso. Profe, yo tengo una inquietud. No sé quién me habla, como no vi la manito levantada. ¿Henry Osvaldo, puede ser? Sí, él mismo. Sí, a ver, dime, Henry, te escucho. Yo respecto al colorante de la chote, en lo que se hizo las pruebas de color, en los dos primeros días no hubo variación, pero en el tercer día que hizo bastante sol, se expandió bastante, y aparte unas líneas que hice, porque hice líneas delgadas y gruesas, y las líneas delgadas empezaron a desaparecer. Y ya en el cuarto día que también hizo bastante sol, ya desapareció. ¿A qué se debe eso? Se perdió el color, es decir, antes estaba pintado y ahora ya no está pintado. Ajá. Recordemos de que la consecuencia de que una molécula tenga color es que tenga grupos cromóforos y eusócromos, ¿verdad? Y tanto el grupo cromóforo y eusócromos son los que, en su conjunto, te reflejan la longitud de onda que no se absorbe. Esa es la idea del color, ¿verdad? Llega la luz del sol, con todas sus longitudes de onda, inciden sobre tu muestra, que imaginémonos, esta era la línea que tú pintaste, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos es la longitud de onda que es reflejada. ¿Verdad? Todo el resto de longitudes de onda se absorben. ¿En dónde? Cromóforos y eusócromos. Bien. Entonces, ¿qué pudo haber pasado el instante en que los días estaban nublados y pues de repente salió un sonazo tremendo, ¿no es cierto? ¿Qué incidió sobre tu muestra? Definitivamente pensar de que se evaporó el colorante, ¿no es cierto? Decir que esa molécula que estaba en tu tela o en tu papel donde hiciste la prueba, pues se fue volando con el sol. No. Definitivamente no, ¿no es cierto? O sea, de que se transformó en vapor y salió de tu papel, es una posibilidad muy, 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 muy lejana. ¿No es cierto? Entonces, lo que me da la idea a mí, ¿no es cierto? Ahora, en función de la información que me das, es que, recordemos de que las longitudes de onda del sol son energía. En el fondo son energía. Entonces, posiblemente lo que hizo ese día, que hizo mucho, mucho sol, le cayó mucha radiación ultravioleta, y hubo algún cambio ligeramente conformacional en la molécula de tu colorante, ¿no es cierto? Y ahora lo que está haciendo es no reflejando ninguna, ninguna, o está reflejando todas las longitudes de onda, que es por eso que parece que ya no está ahí. O sea, no se absorbe ninguna. Es decir, entra y tal cual, tal cual como incide sobre la muestra, sale. Entonces, le ves del mismo color que estaba antes. ¿De acuerdo? Puede ser que se haya dado. Capaz, también, el colorante de la chota es vixina y norvixina. Déjame recordarme las fórmulas de la vixina y norvixina para ver si tienen algún grupo ahí. Le voy a poner aquí, vixina. O sea, sí, porque de lo que estaba viendo, una es afín al aceite y la otra no. Ya, sí. También, no sé si tenga que ver, capaz se va por una y la otra se mantuvo. Bueno, estoy viendo ahorita la fórmula de la vixina, ¿no es cierto? Y es un alcalo muy, muy, muy grande. Entonces, fíjate, al ser un alcalo, un alcalo muy grande, pues, puede ser de que se haya roto, ¿no es cierto? Con la presencia del oxígeno, porque veo que hay dobles enlaces ahí, ¿no es cierto? Haciendo bastantes en la fórmula de la vixina, que estoy viendo aquí en la Wikipedia. Entonces, puede ser de que se haya roto algún doble enlace con la presencia del oxígeno también, ¿no? Entonces, al romperse, pues ya te digo, cambian los cromóforos, cambian los dorsocromos, ya no tienes, ya no se absorben, o sea, ya no tienes el efecto del color, es decir, se están reflejando todas las longitudes de onda que están incidiendo sobre tu muestra, ¿no? Puede, puede haberse dado eso, ¿de acuerdo? Esto fue extraído, me imagino que con aceite, ¿no? Los aceites son ácidos grasos, los aceites son ácidos grasos, son bastante estables, esto, fíjate que para que un aceite se rompa, tienes que subir mucho la temperatura, sobre los 80, 90, 100 grados centígrados, ya podrían empezarse a craquear las moléculas del aceite, además me da la idea a mí que hubo alguna reacción química, o que la energía de la luz del sol que incidió sobre la molécula, transformó uno de los dorsocromos, puede ser las partes de los ácidos que tienen a las puntas la vixina y la norvixina, entonces, y que por ahí fue lo que ya, no es que el color se ha ido, sino posiblemente la molécula sigue estando ahí, pero ya está cambiada, y recuerda que pues, pueden ser cambios tan pequeñitos en el cromófodo, en el ausocromo, que ya te da la idea en tus ojos de que no hay color, sí, porque se reflejan todas las longitudes, y dices, no, ¿qué pasó? Aquí estaba y ya no lo encuentro, ¿no? Entonces, me da la idea que por ahí pueden haber sido las cosas, ¿no? Porque el aceite con el que le hayas extraído, lo hiciste en frío o en caliente, a la extracción. Con aceite de girasol en frío. En frío, sí, entonces, fíjate, entonces, no se le podría sumar el efecto de que se rompió la molécula cuando fue extraída, difícilmente, ¿no? Más bien, ya te digo, es un cambio en algún ausocromo. En los cromóforos, podría, a ver, podría cambiar el cromóforo, sí, si es que este se oxidó, ¿no? Recuerda que el aire tiene oxígeno, los dobles enlaces son susceptibles a reaccionar con los oxígenos, puede ser que se haya roto el cromóforo, Entonces, al romperse esto, pues ya no te da la longitud de onda tomate, ¿no? Que uno quisiera, que uno quisiera ver, que está dentro del rojizo, del anaranjado, del ladrillo, que nos puede dar esto, porque es una mezcla entre el amarillo y el rojo también, ¿no? Puede ser por eso, ¿sí? Fíjate, aquí sería interesante, pero bueno, ya sería un experimento que no estamos en la casa, ¿no? De, hay lámparas de luz UV, que incluso, no sé si han visto ustedes las películas estas de la, de, del CESA y esas cosas, ¿no? Que cuando encuentran una, una mancha de sangre, ¿verdad? Entonces, el asesino lo que hace es limpiar la alfombra, o limpiar la sábana, lavarle, ¿verdad? Con la, con un producto, y aparece que no hay nada, pero entran los investigadores del CESA, y, apagan todas las luces, y prenden una lámpara UV, sobre la, sobre la muestra, y dicen, ajá, mira, vos lavaste la sábana, y aquí está la mancha de la sangre de la persona que tú mataste, porque quedan los rastros de las moléculas, ¿no? Entonces, claro, no se lo puede ver a simple vista, por el cambio en los, a usó, a usó, cromóforos de usó cromos, pero, quitas la luz blanca, pones la luz UV, y dices, ah, mira, aquí está la muestra de la sangre, entonces, por eso te decía, capaz que, bueno, obviamente en la casa no vas a tener una lámpara de luz UV, ¿no? Y, tenías que estar en un cuarto oscuro, o sea, cerrar todas las cortinas, o sea, la luz. Tengo, es como una, tipo, ventilador de UV, que es con foco pequeño, no sé si, igual tiene ese color azul, para verificarle ahí. Bueno, o sea, podrías hacer la prueba, podrías hacer la prueba, ¿no es cierto?, en la noche, que no tengas luz, o sea, que no tengas incidencia de otros ahí, ponerle a tu papel cerca de la, de la lámpara UV, y ver si es que se ve en la, algún color, o si es que se ve alguna forma, ¿no es cierto?, que eso te indicaría de que la, de que la molécula está ahí todavía, pero seguro que han de haber visto alguna vez, en las películas de esto que les cuento, de que, oh, miren el asesino, y limpiaron la alfombra, apagan las luces, y pasan las lámparas UV encima, y se ve la mancha de sangre, es por esto, ¿no? Bien, gracias por tu pregunta, ¿alguien más? Más cosas que les haya pasado, que quieran compartir, Marlon Jefferson, dígame. Bueno, yo les quería preguntar algo, con respecto a la remolacha, que me ha pasado algo similar, dime, porque, o sea, yo hice con alcohol y agua, y, o sea, un día dejé, así que repose, pero parece que he dejado mucho, o sea, que se ha expuesto mucho al sol, y en el agua se, o sea, cambió de tonalidad, se hizo como amarillenta, puede ser, sí, puede ser, puede ser, ahora no recuerdo, ¿cuál es la molécula?, a la betaína es, ¿no?, de la molécula de la remolacha, sí, sí, déjame verle, ¿dónde está la, rojo remolacha?, no, 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 a ver, a ver, espera, ¿dónde está la presentación?, para ver, oh, el script, para verle la molécula del color de la remolacha, un segundito, déjame verle, para verle el color y el tipo de molécula de la remolacha orgánica, aquí estamos, y scriptum, ¿dónde estás doctor Stahl?, ¿dónde estás aquí?, muy bien, porque la remolacha suele tender hacia tonos medios amarillentos, medios cafés, cuando se va secando, déjame verle, aquí la clave está en la molécula, toda la clave está en la molécula, la extracción por lo que he utilizado este solvente es polares, ¿verdad?, de la, de la, de, ah, guayetanol, ¿verdad?, ¿dónde estás?, de remolacha, vamos a ver la remolacha, esto, aquí están las moras, carotenoides, no son, licocó, aquí está, el rojo de la remolacha es también la betaína o la beta-cianina, mira, estos, estos que ves tú aquí, ¿no es cierto?, yo estoy compartiendo en la pantalla, sí, estos que ves tú aquí son azúcares, este azúcar de aquí, pero la parte cromófora está básicamente acá, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué le pasó a tu remolacha?, perdió el color, y además tiene estas cargas aquí, dice que algo similar, ¿dónde está el buen amigo?, sí, sí estoy escuchando, sí estás, lo siento, cuéntame Marlon, dame más detalles, a ver qué pasó, o sea, siquiera le puedo compartir, tengo las fotos que tomé, hecha, hecha, a ver, muy bien, a ver, déjame darte la, déjame darte, levántame la mano, por favor, Marlon Jefferson, eso, ya te voy a dar la capacidad, para que puedas compartir la pantalla, eso, ahí estamos, chévere, hecha ahí fotos, a ver, ¿qué tomaste?, bonito el color, mira tú, está bonito, ¿por qué el uno es más claro, y el otro es más oscuro, es por la cantidad nada más, Marlon, estás con el micrófono apagado, apagadísimo, el de la izquierda es de, es el que dice en agua, y el de la derecha es el que dice en alcohol, oh, mira qué interesante, entonces significa de que hubo más distracción con alcohol, ¿no?, ajá, mucho más, y aquí está, esto es lo que pasó, el de agua, ¿no es cierto?, ajá, bueno, tienes menos colorante también, ah, ojo, es que ese día, me tenía que hacer algunas cosas, y he dejado expuesto, mucho en las ventanas, y el sol ha entrado durísimo, y ahí, te entiendo perfectamente, fíjate que también se ve en el lado de la derecha, el que se extrajo con etanol, que también has extraído varios azúcares, más de la, de la remolacha, ¿no?, entonces por eso que se te hace como más pastita, ¿no?, pero para mí el efecto, el efecto que se da aquí en tu remolacha, es que también hubo un cambio de pH ahí posiblemente, ¿no es cierto?, sí, porque la molécula debe estar ahí, también es por el tamaño de la molécula, es poco volátil, de lo que estaba viendo, entonces, si tú le ves a una molécula que tiene, al menos 10 átomos de carbón, entonces volatilidad, va a tener muy, muy baja volatilidad, el pH le debe haber cambiado seguro, que es diferente el pH del agua con el alcohol, y claro, el etanol, que es clarísimo, como sacas más color, y también sacas más azúcares, de la remolacha, entonces, está bueno, es un buen ensayo, fíjate, ya, ya, gracias, muy bien, gracias, no tienes más fotos de lo que has hecho, chuta, pero esto ahorita está en internet, ya, no te preocupes, tranquilamente, ahí lo vemos otro rato, bien, gracias, te voy a quitar de, asistente Marlon, perfecto, ¿alguien más que me quiere enseñar fotos, cosas que les ha ido saliendo, ¿se van a apuntar todos a los videos, o no se van a apuntar a los videos, todos los grupos? bueno, yo tengo unas fotos, pero igual es de la betanina, así que, no sé, ah, no, pues como quieras, si quieres te doy, álzame la mano, por favor, y te doy la, y te doy la, la L, ¿dónde estás? ¿Lista de asistente? ¿Tenés, aquí estamos, te doy la capacidad de ser moderadora, de instale, eso, a ver, fotos, veamos fotos, a ver, ¿cómo se compró? allá, acá está, ahí quieres compartir escritorio, compartir ventana, lo que tú quieras, ¿cómo se puede observar? va llegando, o sea, a veces se demora un poquito, pero sí, sí, va llegando de a poco, ya, ya se puede mirar, no sé, no, todavía no veo nada, yo, ¿pusiste compartir ventana, o compartir escritorio, Denis? puse compartir ventana, voy a ver si es con escritorio, eso, mejor compartir escritorio, exactamente, ahí está, muy bien, ya, bueno, mira tú, qué bonito eso, ¿no? intenso, intenso, esto, esto fue al inicio, solamente poniendo, colocando ya la filtración, ya, ahí está, no es, se lo dejó en la ventana, este de aquí, es cuando, ya se hizo pasta, ya se hizo pasta, no, ya se deshidrató totalmente, oh, pero qué bonito extracto, mira, qué chévere, y ahí están haciendo la prueba del color, bueno, con un, capaz que con una, un, ay, cómo se llaman estos, se me fue el nombre, un palillo, capaz que, pero mira, qué interesante, no, qué bonito, al principio, al principio, no, no me coloraba tan bien, pero cuando, a ver, en esta parte, después de esto, aquí ya, le pude un poco más, y se nota de la coloración, oh, qué bonito, qué simpático, ah, y son estos papeles de cocina, ¿no? Sí, bien, a ver, bueno, este es igual, otra toma del mismo, ajá, ajá, este es cuando se estaba secando, cuando le llegaba el sol, me, eso, solo eso tengo, profe, qué chévere, gracias, súper bien, muy bien, gracias, eso, no nos enteramos, de todo lo que pasa, en tu computadora, y no vale, ya, más cosas, alguien más, entiendo, que si no me dan, si no me cuentan nada, o sea, les está yendo todo bien, o sea, voy, yo, yo siempre, trato de pensar siempre en positivo, si les pregunto, yo digo, vean chicos, qué tal, cómo les va, entonces, está todo bien, todo correcto, no hay ninguna novedad, todo está perfecto, ¿verdad? Bien, entonces, listo, como les decía, hagamos esto, mientras no tengamos, a ver, Belén Anaís, dígame, Belén. Buenas tardes, dije, bueno, yo, yo todavía no había hecho la prueba del color, pero por error, se me regó, en todo el filo de la pared, donde le puse a secar, y no, ajá, y se manchó feísimo, y yo dije, ya se debe ir evaporando, y por más que le limpiaba, no salía, entonces, quería saber por qué, o sea, en la tela dura menos, y en la pared dura más. le tomaste foto, Belén Anaís, a la pared manchada. Sí, pero no tengo ahorita, es que mi mamá casi me mata, es que se manchó ahorita la pared. Ay, Dios mío. A ver, recordemos que para que un colorante se fije sobre una superficie, o sobre un tejido, o sobre cualquier esta, pues, dependemos de la química totalmente, ¿verdad? no sé con qué estaría pintada tu pared, no sé si será pintura de látex, pintura de agua, pintura satinada, no satinada, si tiene mate, no tiene mate, la verdad no lo sé. Es pintura satinada, pero lavable supuestamente, y no sale. Lavable significa de que le puedes poner agua encima, y que no se va a... O sea, es que supuestamente vale sacar las manchas cuando se ensucia, pero no sale. No te sale nada, o sea, sigue manchado. Sí. ¿De qué era tu colorante? Eh, de la rosa, y se ha fijado full bien. Las antocianinas. Déjame ver la fórmula de la antocianina, un segundo para recordarla. ¿Dónde está la antocianina? Se fijó full bien. A ver, aquí están las antocianinas. ¿Ya? Ah. ¿Y con qué le extrajiste la antocianina? ¿Medio ácido? Sí, con alcohol. ¿Con alcohol? ¿Con qué pH? Estaba en rojo eso, me imagino, ¿no? Sí, pero al principio estaba, yo lo puse, o sea, digamos, medio lleno, y ahorita está ya, ya casi no hay nada, está a duras penas, y hay un poco. se evaporó full, pero se regó todo en la pared también. El alcohol, el alcohol tiene esa característica de que se evapora bastante, ¿no? Extrae bastante bien, y a lo menos esta molécula de la antocianina es chiquitica. Pues ya te digo, para que se haya fijado súper bien, significa de que los químicos que estaban en la pintura de tu pared son muy afines a los grupos OH, debe ser algo polar, seguramente debe ser algo polar, ¿no es cierto? Que se fijó, o sea, que sea, o sea, la química es así, ¿no es cierto? Y, y se formaron ya enlaces, de mi instante que se forman enlaces entre la superficie, la fibra y el colorante, eso es, es, es difícil de romper los enlaces, cuando se forman asociaciones, las puedes romper, pero ya una vez formado los enlaces, puf, solo piensen en este alrededor, 400 kilos por mol de enlace formado, entonces romper 400 kilojoules por cada mol de enlace, es bastante energía, ¿y qué químicos nomás les has puesto, Belén Anaís, para limpiar la pared? Bueno, primero la intenté limpiar con agua, dije con agua si sale, y no, no salía, y después ya le empecé a limpiar con alcohol, tampoco salía, después por último intenté con tiña, pero ella se empezó a despostillar, entonces dije ahí, ahí dejé. Claro, pues es que, ya les digo, el instante que se formó un enlace, puf, olvídalo, ya lo perdimos, básicamente lo perdimos, tiñer muy duro, a ver, ¿con qué me, a ver, un tenso activo, un amonio cuaternale, tampoco te va a ser de mucha utilidad, porque esos disuelven las grasas, y este colorante de la antoxianina, grasas muy pocas, ¿qué podría ser? El tiñer es solvente orgánico, por lo general es no polar, tampoco te va a haber sido de mucha utilidad, la verdad, el tiñer, porque es petróleo, o sea, el tiñer es algún etoxilado del petróleo, algo tiene de polar, pero no tiene mucho, el alcohol tampoco ha de haber hecho nada, vinagre, tienes algo de vinagre, pero es que es un ácido muy débil el vinagre, pero es ácido, estoy pensando en el pH, digo, capaz que el pH nos ayuda, si tuvieras vinagre, hacer el intento con algo de vinagre, pero, no lo sé si fuera, sí, porque más ácidos no te vas a encontrar, ah, esperen, esperen, ahora que me hacen acuerdo, yo sí conseguí un ácido, interesante en el mercado, les voy a enseñar, a ver, no me desvanezco, bien, es súper gracioso, esto de las, del, de saber química, es súper pleno, la verdad, tengo en la pared, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, tengo, a veces cuando estás en los días de vacaciones, te entra la gana de hacer limpieza, no, oye, hay que limpiar todo, los baños, todo que quede bonito, tengo yo, tengo yo una pared aquí en la casa, que le sale hongo, no está húmeda, o sea, no es por humedad, no es que está roto el tubo, sino que le salió un hongo, ya le raspe una vez, y salía saliendo el hongo, entonces, yo digo, pues, a los hongos no les gustan los cambios de pH, sí, entonces, me fui, pues, a una, a una, a una gran ferretería aquí en Quito, no sé si te digo, a ver, necesito un antihongo, me vendieron este de aquí, antihongo, entonces, le digo al señor, oiga, pero yo necesito que esto no, que sea medio ácido, porque a los hongos no les gusta el ácido, o sea, ya se sabe por teoría, y me dice, se queda así, ácido, dice, a ver, déjeme ver qué tiene, da la vuelta el hombre, empieza a leer la etiqueta, no, dice, a ver, agua, ácido clorhídrico, y laurilsulfato de sodio, que es lo que dice la etiqueta, y dice, no sé qué tan ácido sea, me dice este señor, dice, veo que dice ácido clorhídrico, el vendedor, y dice, pero no sé qué tan ácido, o sea, no sé qué tan fuerte sea este ácido, y le digo, no, no, gracias, ya, este me sirve muy bien, claro, imagínate, ácido clorhídrico, te están vendiendo aquí, claro, y el laurilsulfato de sodio, es el tensoactivo, no, que ya vamos a ver esto, cuando ve más adelante, entonces, si puedes conseguir un ácido chungo, en la, en la ferretería, será de hacerle una titulación, a esta cosa, para ver cuánto ácido clorhídrico tiene, pero, da de ser a un 3%, me imagino yo, más o menos, fíjate, puedes ir, y conseguir ácido clorhídrico, ahí en la, o sea, es graciosísimo, no, estas cosas suelen ser medidas controladas, bueno, claro, no está tan concentrado esto, claro, si supieras hacer una bomba, pues, te compras unos 50 de estos, y ya tienes ácido clorhídrico sin miedo, en fin, entonces, si es que le puedes echar un poco de esta cosa, es que no quiero hacer propaganda a la marca, no, un, un, bueno, vas a la ferretería, y pides un, 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 bien, más cosas, de laboratorio, que me quieran compartir, Melisa Antonella, y, buenas tardes, ¿estás? Estaba, me estaba viéndole, o sea, pero la verdad, yo hice de los cuatro experimentos, y, a ver, fotos, aquí con fotos, ya, déjeme, déjeme compartirla, entonces, verá que estoy molestando, o sea, si es que no tiene fotos, sí me preparé, ¿no? convertir en moderadora, ya, a ver, eche ahí, Melisa Antonella, ya puede compartirnos, ya, ahorita, repito, a ver, a ver, ¿qué pone? 4, 12, 21, ¿qué es 4, 12, 21, Denis? A ver, ¿qué es eso? Todo eso tiene de clases de idea, Melisa, guau, ah, sí, no descansa para nada, un poquito, ya, y está viendo la primera foto, no, ah, sí, mira, qué bonito, qué, qué, qué color más simpático, o sea, ese le quería decir, ese era de las rosas, dos rosas, claro, qué chulo, qué color más chulo, son, las antocianines de las rosas, son las que más, o sea, iba a decir una tontera, las que más mejor, las que más, las que más, o sea, ah, qué bonito, ya, es esa, qué fibra es esa, Melisa Antonella, es que mi papi sí sabe hacer eso del café, ¿cómo se llama? el filtro del café, eso, ajá, entonces, tenía de sobra, entonces le pedí unos, bien, bonito, ya, entonces, eh, usé esos, y, mire, aquí le hice de la chote, y no sé si es porque también, eh, es lo del filtro que usted mismo dice, que no se ve tanto, si ve lo de la chote, es como que se hizo full grasosa la, esta, entonces, no se ve casi el color, pero si está ahí el color, no, yo le veo el color ahí, claro, pero, es como que un poco más a poco, diferencia de este, claro, totalmente, totalmente, entonces, si le hubiese aplicado en una servilleta, o algo así, se hubiese notado un poquito más, bueno, yo no estoy tan seguro, porque el papel filtro que has utilizado, es un material muy similar al de las servilletas, la verdad, la verdad, no hubiera cambiado mucho, la verdad, y además veo que, hay más aceite que achote, entonces, capaz que, bueno, la relación sólido-solvente es diferente, no, pero bueno, está bien, claro, se exparse mucho más las antocianinas, no, es que claro, fíjate, la molécula de la antocianina es mucho más chiquitita, mucho más hidrosoluble, se reparte más que las moléculas de las antocianinas, bien, con más imágenes, más fotos, esta era de la mora, sí, de la mora es esta, igual sobre los filtros, no, qué bonito, claro, es que eso, uy, qué lindo, la mora también es antocianina, entonces, claro, debes tener algo similar a la, a lo de la, lo de la rosa, no, también es antocianina, pero qué chévere color, mira, qué pleno, y esta es la remolacha, roja, roja la norvixina, claro, a mí sí se me secó de una, la verdad, sí, al siguiente día que subí a ver, ya estaba ya, todo, evaporado y hecho así, no, la remolacha es betaina, betanina, es la de la, qué bonito color, fíjate, qué bien, y eso lo estás dejando ahí en el, en el sol, para ver si es que se despinta, sí, ajá, también, pero no, la verdad es que no ha cambiado el color, así, porque ya pasaron los tres días, y una semana más también, creo, y no sigue así, la verdad, sí, no, está súper bien, pero fíjate que hay una cosa interesante, que hay zonas de la fotografía, que estoy viendo, que están como más negritas, ¿verdad? y otras zonas que están como más blanquitas, eso se llama, cómo se reparte el color en la fibra, también es algo que se preocupa un poco los equipos industriales, para que la coloración sea lo más uniforme posible, pero muy bien, buen experimento, chévere, gracias, gracias, Melisa Antonella, ¿alguien más? en este feedback, que ya mismo se nos acaba, Jean-Pierre, Espinosa, Rosa, bueno, muy buenas tardes, este grupo, este tuvo una duda más teórica, antes que, antes que el laboratorio, el cheque, ya, en el verde, generalmente, cuando usted lo corta, se va a salir, o sea, como una leche, o sea, un líquido, por eso, cuando uno lo abre, a uno siempre le avisan, no abra cerca de la ropa, porque se mancha, ¿qué pasa, o sea, o sea, ¿qué tiene el verde para que manche, o sea, para que le quita el colorante, para que se vuelva blanco, a la ropa? A ver, vamos a ver, verás, por lo general, y en esto, ya te digo, te estoy hablando desde la generalidad, y no estoy tan seguro, todo lo que son estas resinas naturales, que vienen en árboles, en frutas, así como en el caso del verde, no sé, que es lechoso, por lo general, son esterés, o son como ceras de alto peso molecular, por lo general, el más famoso de estos, como, no sé si llamarles exudados, de estos líquidos, sí, es el famoso caucho, el árbol de caucho, no sé, que le cortas al arbolito, o la sangre de drago, también que sacan en el oriente, que cortas del arbolito, y sale, pues, este, este líquido, por lo general, ya te digo, son esterés de alto peso molecular, por lo general, entonces, en el caso del verde, mancha, ¿no es cierto?, mancha la ropa, porque, estos esterés, tienen una propiedad, de adherencia a las fibras, entonces, sirven, se los utiliza, en la industria de los textiles, a estos esterés, que hay muchos, muchos esterés, porque pueden ser esterés de ácidos, o esterés de alcohol, bueno, un ester es un ácido y un alcohol, para, ¿cómo es esto?, recubrir las fibras, más, entonces, puede ser por eso, la, la, que se te mancha, ¿no es cierto?, o sea, que cuando pelas el verde, y si no, y si no, y no te cae en la ropa, se te mancha, pero, pensaría yo, que con un jabón, en pH medio ácido, se puede lavar, adecuadamente, una mancha del verde, yo te soy sincero, la verdad, nunca me he manchado, con verde, cuando lo he cocinado, lo que si hay que saberlo pelar, porque si no, las manos quedan, con esta, como, es como una grasa, ¿no es cierto?, que recubre, es como una cera, exactamente, como un jabón, si quedan pegajosas, exacto, quedan como pegajosas, ¿verdad?, entonces, te digo, esto de la naturaleza, por lo general, son ceras, las más famosas, es la cera de abeja, el aceite de pino, la sangre de drago del oriente, el árbol de caucho, que van a tener, esa misma consistencia, que son estrés, de alto peso molecular, eso es lo que le encanta, a la naturaleza, ¿no?, en etoxilados, este tipo de cosas, que ya vamos a ver, en industria textil, este tipo de, de químicos, se utiliza para recubrir, las fibras, y darle, las características, puede ser antiflama, puede ser, también, las, ¿cómo se llaman?, las que repelen el agua, las hidrófobas, las, las repelen, las, ay, son muy comunes ahora, que se me fue el nombre, las que repelen los líquidos, uy, se me fue el nombre, bueno, pero son comunes para eso, entonces, me da la idea que es eso, ¿no?, me da la idea que es eso, que son estrés, son ceras, naturales, las que tiene el verde, en este, como medio lechoso, y se pega a la fibra, se adhiere a la fibra, pero se lo puede lavar, con, en, un detergente en pH ácido, no estoy seguro, si es que esas manchas, son perennes de la ropa, bueno, depende, depende de la ropa, y del tejido, ¿no?, no sé si te ha pasado a ti, que te has manchado una camiseta, o un pantalón con el verde, y no te sale la mancha, no estoy seguro que eso sucede. O sea, o sea, sí, o sea, las veces que, o sea, muy pocas veces me ha pasado, no me ha pasado de niño, pero, o sea, las veces que me han manchado, por tocarme con la mano, o sin querer, se queda pegado, ya no sale, por tanto que le laves, por tanto que le eches el jabón, o la lavadora, no sale, eso se queda pegado, y se arruina a la final la ropa. Sí, sí, es que esos, esos, esos productos, se adhieren muy bien a las fibras, se adhieren súper bien a las fibras, y, ya, basta que un grupo ya forme un enlace con la fibra, bueno, depende de la ropa también, eso es verdad, del tipo de fibra de la ropa, ahora hay tanta variedad de fibras, que, ya, es un mundo súper, súper grande, ¿no?, pero, debe ser porque, fíjate, debe ser una fibra no polar, seguro que es una fibra no polar, porque esto de ésteres, de alto peso molecular, son, más bien caen en la categoría no polar, son moléculas muy, muy, muy grandes, y que tienen apenitas una parte polar, como un triglicérido, como un ácido graso, entonces, debe ser fibras no polares, seguro, que se adhieren, con mucha facilidad, no tengo idea, no sé cómo decir en inglés, en verde, en leche del verde, no sé, pero bueno, hasta para poderle ver la, del plátano verde, veamos, es que Google, da una idea, leche de plátano, ¿no? No, claro, esto no sale en recetas, bien, es lo que te puedo comentar, de lo que tengo en mi cabeza, de esto, de la, de esta resina, que sale del plátano verde, ¿no? del verde, nadie ha pelado, con la mano, ¿no? Es otra, otra aventura, pelar verde, con la mano, bien, eso va a quedar rápido, si no se le queda pegado así, hay que saber pelar el verde, hay una forma, en que le cortas de cierta parte, y le vas abriendo con el cuchillo, y sale súper bien, eso es técnico, en la mano, sí, para hacer los chifles, claro, es otra cosa, bien, Stalin Dimitri, gracias Lenin, Jean Pierre, dime Stalin, buenas tardes, yo tengo una pregunta, acerca del video, ¿de qué video? o sea, del video, que es opcional, yo tengo una duda, acerca sobre, la fecha, en la que va a ser entregada, el 11, el 11, el día del, el día de la, de laboratorio, pues el próximo lunes, lunes, pero ese día, subimos el, recién el video, el video a Twitter, ¿verdad? sí, correcto, un día, allá, y le ponemos los hashtags, que ya habíamos acordado, ¿no se acuerdan? el ciencia FIQ, yo divulgo FIQ, y el otro es soy central, o sé estudiar soy central, eso era, ¿no? sí, eso era, los hashtags, ¿no? ya, muchas gracias, muy bien, un videito, ya te digo, para que, en Twitter, máximo dos minutos, con 20 segundos, ¿no? 240 segundos, dos minutos, dos minutos, dos minutos, 20 segundos, y ya estamos, ¿no? Bien, entonces, chicos, démosle por muerto, aquí, esta parte del laboratorio, clausuremos, esta primera transmisión, y conectémonos, por favor, a la clase de las tres, donde, como te digo, como no tenemos laboratorio, como el centro de química, nos dedicamos, ya a hacer la parte teórica, de la clase, no para, para dar clase, ¿de acuerdo? Es por tener las dos grabaciones, y ustedes dirán, pero profe, ¿por qué nos haces conectar, y conectarnos de nuevo? Es sencillo, recuerden que hay que cumplir con el horario, y el horario dice, tienen orgánica de dos a tres, vale, entonces, vamos a darles una grabación, que se vea que estamos en orgánica de dos a tres, y luego dicen, tienen orgánica de tres a cinco, vamos a darles una grabación, que se vea que estamos de tres a cinco conectados, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, me despido, que les vaya súper chévere, y pues, ya nos vemos en dos minutos, en la otra sala.